Saludos afición de los Diablos Rojos del Toluca, antes de comenzar con el video no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita, sin más por el momento, iniciamos. Toluca FC buscaría el fichaje de Rubén en los abonzales desde Chivas, las chivas rayadas del Guadalajara siguen buscando alternativas para sumar refuerzos en este mercado de fichajes, y ahora podrían hacer caja para tratar de cerrar la incorporación del volante defensivo de los rayados de Monterrey, Luis Romo, pues desde el rebaño le darían salida a Rubén en los abonzales a los Diablos Rojos del Toluca. De acuerdo a reportes de TUDN, los Diablos Rojos del Toluca buscarían comprar la ficha de Rubén González para tenerlo como refuerzo en la apertura 2024 de la Liga MX, entrada de dinero que serviría para mejorar la oferta que prepararían por Luis Romo. Por otro lado, informes apuntan a que esta oferta de Chivas aún es inferior a la presentada por el Club América, todavía 2 millones de dólares por debajo, pero igualando condiciones contractuales para el volante sinaloense. Desde el Club América habrían puesto una suma de entre 7 y 8 millones de dólares por el fichaje de Luis, por lo que será decisión del seleccionado mexicano cuál oferta terminará tomando. Se presumía que el Club Reggio Montano buscará un trueque con América por el mediocampista Richard Sánchez, mientras que desde Chivas le habrían puesto el ojo a Sepúlveda, Orozco y al propio Víctor Guzmán. Pero desde el rebaño no están dispuestos a negociar con jugadores titulares. Fernando González ha militado en clubes como Necaxa, América, León y Chivas. El Oso tiene 30 años de edad y está tasado actualmente en 1.5 millones de euros en Transfer Market. Por otro lado, destapan los millones que Noche Ambriz pelea a los Diablos Rojos. De acuerdo a la información destapada por el periodista de 2DN, Francisco Arredondo, en el contrato de Ambriz con Toluca quedó por escrito que si era despedido estando en el equipo entre los primeros 5 lugares, se le debía de indemnizar con el 100%. Si estaban ubicados entre el sexto y doceavo sitio, solo se debía cubrir el 50%, y si estaba entre el 13 y el 18, no se le pagaría nada. Nunca he terminado mal con ningún equipo, lo único que te puedo decir es que estoy peleando un derecho que hay en un contrato. Es lo único que te puedo decir, entonces lo único malo es que no hablo y siempre me las tengo que comer. ¿Me captas? Comentó. A Nacho le correspondía hasta 2.32 millones de dólares por los 14 meses que le restaban de contrato. Por lo que de acuerdo a las cláusulas que tenía en su vínculo, Ambriz tendría derecho a 1.6 millones de dólares como liquidación. Cerca de 20 millones de pesos mexicanos. La misma fuente apunta a que la directiva toluqueña insiste que la salida de Ambriz se dio de común acuerdo y de palabra, por lo que no estarían obligados a pagar una indemnización. Finalmente, la Comisión de Resolución y Controversias emitió el fallo y él mismo fue a favor de Toluca, por lo que el club no deberá de pagarle ningún extra a Ignacio Ambriz. No obstante, Nacho perdió el caso y el club de la Liga MX no deberá de pagarle nada y el vínculo entre el entrenador y Toluca llega a su fin. Ahora, cada uno podrá seguir con lo suyo. Ya por último, Martinoli estalló tras la eliminación de México. Lo único que hacen es el ridículo. Las críticas abundan en los medios de comunicación en lo que refiere a la eliminación de la selección mexicana en la primera fase de la Copa América 2024, tras un empate sin goles contra su similar de Ecuador, este domingo por la tarde noche en el State Farm Stadium de Clendale, Arizona. Quien no se quedó fuera de estas críticas fue el narrador de TV Azteca, Christian Martinoli, quien estuvo en la transmisión del mencionado encuentro junto con sus analistas acostumbrados, el llamado Dr. Luis García y Jorge Campos. Y como en momentos críticos anteriores del TRI, cuando se pitó el final del juego, llegó otra sentencia implacable del nacido hace 48 años en Mar de Plata, Argentina. De esta forma se escribe otro rotundo fracaso, porque los federativos de la Federación Mexicana de Fútbol dijeron que en ese torneo mínimo semifinales, dijo el famoso cronista al momento que acabó el juego, pero que se dan cargo de lo que dicen y de lo que dejen de hacer porque lo único que hacen es el ridículo, otra vez México dando pena en un torneo de alta gama, dijo Martinoli, refiriéndose a los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol, Femex Food. De inmediato vino la respuesta de Luis García, quien fue dos veces mundialista mexicano, teniendo actividad únicamente en Estados Unidos 1994 y siendo llamado también a Francia del 98, uno podría confundirse en esta parte de lectura, México tuvo más chances que Ecuador, dijo García, pero la Copa América del equipo mexicano fue mucho más mala que buena, tuvo buenos pasajes con Venezuela, tuvo buenos pasajes con Jamaica y tuvo buenos pasajes con Ecuador, eso no te alcanza, se tienen que hacer responsables y hay varios futbolistas que no tienen nada que hacer en la selección mexicana, detalló. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.